Entré en Uralita el 3 de enero del 1977. Estuve hasta el 2012 que hicieron el ERE y nos echaron. Empecé trabajando con el amianto sin saber la enfermedad que me podía ocurrir, porque no nos contaron nada ni estábamos informados sobre el amianto. Tras largos años yo estuve trabajando en el molino y en contacto directo con el amianto. Era donde se molía y ya en el 91, por ahí, me sacaron disnea de esfuerzo. Luego, posterior, placas plurales y patiplirite bilateral, cosa que me la dieron de dispensarios de enfermedades profesionales sin yo saber que con eso era una enfermedad profesional contraída del amianto. El médico de cabecera que tenía era el médico de la empresa y nunca me dijo nada. Hasta que luego ya, posteriormente, otro médico me dijo que eso era, tenía una EPO y posible insuficiencia respiratoria. Bueno, pues posteriormente, cuando yo ya me sacan la enfermedad en el dispensario de enfermedades, pues ya me tienen que mandar unas pastillas para los pulmones y unos inhaladores que tengo uso 3 porque me falta, tengo insuficiencia respiratoria. Cosa que, posteriormente, nunca me han querido reconocer la enfermedad profesional desde el 2000 que me lo sacaron hasta ahora que he estado con la lucha y parece ser que sí me la han reconocido, la enfermedad profesional. Pero nunca sabría yo, o sea, tengo que estar, subir las escaleras no puedo porque me asfixio, tengo y me agoto, o sea, que nunca sabía que podía estar con esta enfermedad que tengo si habiendo sido deportista toda la vida, porque no lo puedo asumir, pero bueno, es así. Y, sin embargo, nadie quiere saber ni reconocer la enfermedad, ni luchar, o sea, yo sigo luchando y, bueno, es que ya no encuentro palabras porque no puedo asumir la enfermedad que tengo y que no quieran reconocerla. Ya está, es que...